Después de dar a luz, me avergonzaba sobre todo de mi repugnante abdomen. Vaya, ni siquiera el embarazo arruinó tu figura. ¿Puedo ver lo que hay debajo de esos shorts? Me duele la cabeza. Hagámoslo en otro momento. Había estado evitando a mi marido durante una semana, cuando una atractiva chica apareció en nuestra casa. ¿Qué se supone que es esto? Es la niñera de esta noche. ¿Te olvidaste de mi fiesta en la oficina? No te preocupes. Entonces, serás la sensación con esa cintura tan estrecha. Mi faja hizo maravillas, pero la reunión resultó ser una piscinada. Ups, no traje mi traje de baño. Cariño, yo me encargué de todo. ¿Recuerdas tu legendario bikini? Claro que lo recordaba. Gané Miss Bikini 2018 usándolo. Dylan era fotógrafo en ese concurso. Fue entonces cuando se enamoró de mí. Estaba entrando en pánico, al menos hasta que vi mi salvación. La serpiente de juguete de mi hijo, que arrojé directamente al agua. Cariño, no necesitarás una toalla en la piscina. Ah, hay una serpiente aquí. Bueno, parece que se acabó la fiesta. Volvamos con nuestro hijo. Tarde o temprano, mi esposo me descubriría. Las cosas no podían seguir así. Por eso empecé a trabajar seriamente en mi cuerpo. Por desgracia, desarrollé una alergia a la crema para flacidez. Me ardía tanto la piel que no podía ponerme los shorts moldeadores. Así que me escondí bajo la manta y me hice la dormida. Sin embargo, mi esposo tenía otros planes. Últimamente estás muy cansada. ¿Qué tal si te doy un masaje, ah? Sus dedos se deslizaron hasta mi abdomen. ¡Ay, eso duele! Creo que la comida me cayó mal. Necesito ir al baño. Melanie, ¿qué sucede? Has cambiado muchísimo después de dar a luz. Vamos a conversarlo. Por supuesto, pero no ahora. Estaré aquí un rato. Mi matrimonio se estaba desmoronando porque Dylan se fue a dormir a la sala de estar por primera vez. Sabía que él nunca me aceptaría. Incluso el protector de pantalla de su teléfono tenía mis fotos antiguas. A la mañana siguiente, mi mundo colapsó por completo. Levántate. Conozco tu secreto. Tienes 20 minutos para alistarte. Ya llamé a la niñera. Dylan parecía distante durante el viaje en auto. ¿Qué está sucediendo? Encontré una manera de resolver tu problema. Mientras me preparaba para lo peor, llegamos a un... estudio fotográfico. ¿Por qué estamos aquí? Dejé de modelar hace mucho tiempo. No es trabajo, cariño. Debes recordar lo increíble que eres. Entonces vi mi mayor miedo. ¡Ese mismo bikini! Relájate. No escondas tu hermosa cintura. No pude obligarme a hacerlo. Entonces Dylan dio el primer paso. No me mires así. Sé que soy repugnante. Y lo entenderé si me dejas. Mel, ¿de verdad crees que te amo solo por tu apariencia? Eres inteligente, fuerte y amable. Me diste un hijo. Además, tu cuerpo luce más hermoso que nunca. No recuerdo lo que pasó después o cómo me despojé de mi bikini. En los brazos de Dylan me sentí deseada y apreciada una vez más. Una relación sin confianza es como un auto sin gasolina. ¡T statt de abrir! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.